Música 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 Hey que pasomáticos, soy Luna, estamos aquí en Noblast que me lo habéis pedido mucho me lo habéis pedido mucho y ya está, por fin está aquí, por fin está aquí así que, relajate el culete que el mío se va a poner tenso jajajaja y bueno, aquí tengo a mi amiga Lightning que ha venido, saluda Hola Lunáticos que le he dicho que me van a acompañar a jugar a Noblast y ha querido, ha dicho, si, me quiero asustar contigo y yo, vale, asusté o no con tal bueno, me has obligado un poco perdón, apuntarte con una pistola es obligante un poquito apuntar con pistola no es obligar a nadie vosotros no lo sabéis se me van a pinzar bueno, me tenéis que dar las gracias porque vamos a grabar a Noblast y encima, somos dos chicas que vamos a chillar va a ser, eh gustete por doble se van a quedar sordos, eh? si, eso si, bajate un poco el volumen que me va, en el tren de los no, dije después del vídeo que me habéis regañado es que después del vídeo les dije bajate el volumen y a buenas horas, después del vídeo ya había gritado bueno, vamos a empezar con esto esto contiene contenido sexual gráfico, lenguaje vulgar sangre, violencia intensa que lo disfrutes vamos a disfrutar mucho, eh? yo no voy a disfrutar nada lo voy a pasar muy mal bueno, pues si alguno de mis suscriptores es el menor de edad que no lo mire, por favor, que no lo mire que no, no quiero no, no, no lo mireis si alguien se asusta mucho, no lo mireis por favor, os vais a ver mi otro vídeo de Minecraft y todo eso pero este no, este no vale, entonces creo que somos un periodista ahí pone... un coche yo no estoy conduciendo, eh? ah, pues cuidado que se estrella yo no estoy conduciendo, no se quien conduce pero que vale por cuidado bueno, pues somos somos un periodista y creo que tenemos que ir a investigar un orfanato van a fumar una plaga de insectos que afecta a los arces que me está contando este de árboles este es la radio, no? si, si, este es la radio ahí están haciendo interferencias o sea, es en plan... está pasando algo malo aquí yo me iría, eh? si, si, da la vuelta, da la vuelta es que te iba yendo de noche tócate las narices a nadie, a este a este loco si, si, es que no, que no este tiene ganas de morir este tiene ganas de morir vale, a ver, ahora creo que puedo mover ay, que puedo mover la cabeza ahora puedes seguir palante con el coche oh, 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 oh y eso? esto será el chico que he mandado sé que no me conoce no, pero debo hacer esto rápido podrían estar vigilándome trabajé durante dos semanas en las estaciones de sistema psiquiátrico eh? consultor de software anda, mira, es informático eh? comentando... está poniendo cosas terribles hombre, sin un manicomio eh? pero todos hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos vamos, que le han metido algo ahí y a los locos y se han vuelto más locos la verdad tiene que salir a la luz tiene que salir vamos, soy un periodista ahí para la luz del día a tope de power y claro, ahí está la típica cámara que se lleva el periodista, no? no, no me voy a llevar no me voy a llevar ni pistola ni nada pero me voy a llevar mi cámara claro que sí si, si, eh llevo llevo pistolas me llamo Miles Miles eh? si, llevo la cámara lo que pasa es que eh? tengo que ir recogiendo pilas por el psiquiátrico y si se gasta, me va a la suerte si se gasta, me va a la suerte voy a tener que pasar por los sitios oscuros así así va a tener los objetivos se han actualizado en tus libretas, periodistas voltear las notas n salta, salta eh? documentos que... a ver, ¿puedo saltar? si, eh? como mola estamos en forma si, si a ver, si lo doy aquí me salen las notas investiga el manicomio perfecto yo investigo el manicomio no hay problema para mí la puerta la puerta va a pulsar el botón izquierdo y ahora no se que ponía el otro mierda, ya está ya la caga pasa el vídeo que va a pulsar el botón derecho donde está la batería? estamos grabando dentro de un vídeo 2 de 10 si, si, si dios, que paranoia que paranoia para correr me está impulsado eh? pero es que va muy rápido supongo que para pulsar para correr no, esto es para agacharme para correr esto es para saltar y para correr suele señalar el... joder el botón derecho era prueba para... para correr no, para correr es la cámara, el botón derecho a ver lo puedo dar aquí botones... eh... he venido a suicidar me... me abre es importante la que se avecina si, si, si a ver me... 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 me contesta concha eh... chorizo a ver creo que es que no se con cual se corre creo que con este porque no se nota mucho como no sepamos correr no van a matar si, si, es con este es con este toma, hostia que me he metido a la puerta a ver no, no puedo, no puedo es por otro lado vamos a rodear el edificio estamos... estamos rodeados no, salí con las manos al aire y el culo afuera a ver yo creo que esto de... 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 de subirme para algún lado a ver corre corre que te asesinan corre que te asesinan corre que te asesinan estoy tensa, estoy muy tensa mira, ¿por qué puedo pasar por aquí? mira, por aquí sí usa el control izquierdo para agacharte bien, bien bien, ya está oh, oh, oh guardando, guardando muy bien bueno, lo dejamos aquí esto no continúa esto... esto... esto da miedo, tío esta puerta se abre no no se abre encima la ha abierto ahí como diciendo socorro corre, corre a ver a tocar a ver con la rueda ah, mira con el bola uy, como bola con el... con el ratón yo mira, no necesito terescopio así puedo escalar no, no puedo escalar puedo saber por dónde subo mira, hay escaleras hay escaleras, Luna hay escaleras, Luna habla que salga, ¿no? y me ha sonado la carne me ha sonado la carne me ha sonado el Pikachu de toda la vida para quitar tensión No, ya no me gusta a Picasso Me estaba entrando Pasate a la mujer, pulsa espacio mientras camina Ay, no, 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 esto ya está Pasate a la mujer, pulsa Arriba espacio Vale, ya estamos arriba Es que tengo miedo ya, porque está Alguien está tocando La flauta y los cascabeles Vale, hay que saber que se ve Ánimo No, no Con la cámara No No veo, es que no se ve nada con la cámara Tampoco, pero no tenía una luz Para ti va a ser una tuna, tú la pulsa F Vale, vale Uff, he hecho sangre No, es un espupupitajo de alguien Si, si No queremos pensar Pero por qué no ponen música o algo Es que es todo muy Ay, Dios mío Tengo que salir por ahí No, ay Hay que te caga de miedo Esto no puede ser Espera que se está poniendo borroso Espérate, espérate que se me va a acabar Se me va a acabar Oye, para ti un jamón Yo quiero acabar con esto lo más antes posible Para colarte, muévete hacia el agujero Ahí no podemos subir Ay, ay No hay ordenador Mente te al Facebook Si, si, espera Voy a tuitear que estoy en un manicomio Puse la botana izquierda rota para coger batería Ay, mira, batería para Uff, uff A ver si para bajar Tienes baterías para recargar las pulsas R Vale, es decir El recargo de todos los shooters Claro, no se ha gastado No, no puedo usar teléfono Mayday Mayday Hay una loca aquí No, 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 no Que despacio ni como mani Es que Hay unos papeles Papeles, papeles Hay que leer los papeles Los documentos copiados Se actualizan tu libreta Pero está acapulador Investiga el manicomio Vale, tengo que seguir Investiga el manicomio No hay más pilas Hay pilas, hay pilas No, no hay pilas Ya me quieren dejar sin luz Sin agua y sin luz Hay un pejacho por eso He visto algo, eh No, no, no Pero no abres esa No, no, no Ahí se mueve, eh Sí, sí, no, no, no ¿Qué es esto? Hay otra pila Ay, pila, pila Sí, sí, tú buscame las pilas Porque yo no veo carajo Yo estoy pendiente Sería alguna cara por ahí A lo mejor Creo que tengo que subir por ahí arriba, eh ¿Segura? Sí Ahí hay sangre, eh No me da muy buena espina Sí, bueno Eso Alguien quería decorar un poco la casa Y se le ha derramado la pintura Es Halloween No, 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 no Está da mucho Es que no se ve No vale, nada No, no, no Creo que para que no es, eh No veo a tus espaldas, eh Uff 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 Pero te daña Pero deja la cámara Sí, sí, sí Porque... Ay, Dios Ha dicho Dios ¿Quién ha dicho Dios? ¿Yo o alguien? Nosotras Bueno, sí, yo también Pero... No, no, no Ay, no Pero suéltate, hostia Suéltate 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 No, no Pero no te subas otra vez Pero este tío es tonto Salta Ahora, ahora Ahí veo a alguien, eh Ay, creo que hay que entrar por aquí, ¿no? ¡Aaah! ¡Qué emoción! ¡El rato! ¡Me cago en esto! ¡Y ya no está! ¡Uy, no, no, no! ¿Era eso? No, no lo sé No lo sé Me quedo sorda, eh Me han metido una hostia No, a este no le miro Yo... Ay, que no se mueva, por favor Sí, sí Ay, no, no, no Por aquí, por aquí No, por aquí no es Ay, pues Voy así Pégate ¡Ay! ¡Qué nombre es este! Se está moviendo el tío ese, eh Se está hablando No puedes enfrentarte a ellos No me jodas Solo llevo una cámara ¿Qué crees que haga? Está colgado el tío Me estoy quedando sin batería Me estoy quedando sin batería Me estoy quedando sin batería ¡Abre, coño! Hay alguien ahí, eh ¡Ah! ¡No! Pero se ha quedado ahí la columna Yo lo he visto Sí, sí, yo también lo he visto ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Qué hago? Vamos a lo loco Pasa, pasa ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, no hay nadie! Pues no hay nadie ¡Me cago en! ¡Qué susto, mamá, tío, hostia! ¿Y por qué está crujiendo todo? No, 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 no Yo tengo miedo Me da miedo pasar por aquí ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Pero, pero... ¡No, no, no! Nos ha matado No, estamos vivos ¡Qué miedo de ti, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué cosa más fea, por Dios! ¿Y tú quién eres? No, 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 no ¡Mátame ya! Caga con el sufrimiento, por favor ¡Mátame ya! ¡Ay, mira! Pero si llevamos 12 minutos grabando ¡Ay, ya está encarada de miedo, ya! ¿Cuándo acaba esto? ¡No te agoté, hijo mío! Tienes una misión El bueno este, ¿no? Sí, yo creo que este es el padre... El padre Pepe ¿No? Que... Que bendice a los locos Y me dice que yo... Que yo tengo que salir del... Que huyamos, ¿no? Sí, sí, sí ¿Eso tío no tiene cabeza? No, parece que... Le ha explotado Muy bien Y ese tampoco A ver, pilas Necesito pilas Necesito pilas Yo mientras estos no se muevan Que están muy bien ¿Dónde están? A ver... Pidas, pilas Quiero pilas Quiero pilas Vale, otro... Otro informe Bien Otro informe... De verdad no puedo llamar al Apolio o algo Que me llaman por mí Por favor, un helicóptero O no te les ve ahí Algo Pues no hay ni una pila, ¿eh? No me jodas Vámonos ya Ya hemos visto suficiente Sí, 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 sí Sí, 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 sí Yo estoy ya hasta la línea Dice Bueno, vamos a ordenar el ordenador Vale, aquí no hay pilas Vale, no me sentamos que me ha dado miedo No me cojas la pierna, ¿eh? Que te meto una patada Vale, es que no se Vean cosas raras A ver, ¿qué es esto? ¿No? ¿No? No hay pilas en ningún sitio Nadie se ha dejado el Facebook abierto, coño Sí Mira, aquí se vean cosas raras Se vean cosas raras Es que el mismo paso No sé, ¿son los míos? ¿Son los de la abuela? ¿O qué? Ay, joder El teléfono, el teléfono de las narices Ay ¿Ha visto algo? No, creo que está muy oscuro Pues no hay nada ¿Me estás contando? No, tampoco hay nada Ni pila, ni una testepila No, no, no puedo Por favor, para echar un vistazo Mantén cubo, ¿eh? Vale, pero no vemos mucho Píale la cabeza Píale la cabeza Que yo también estoy loco Que yo también estoy loco Hay alguien ahí Y está vivo Sí, 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 sí Es un loco, es un loco Ay, no Y si no me acerco Y si ¿Por qué este Y eso también tiene una pistola? ¿Por qué? No, que me va a hacer algo Bueno, hombre Paso de ti Vale No me ha hecho nada Es buena Es buena Es buena Uy, aquí no parecen tan buenos ¿Qué están mirando? Están mirando Están mirando Sí, voy a tener testo ¿Y no te han visto? Hola Hola Madre mía Madre mía Ese parece El Voldemort Es de ahí Parece Voldemort Dios mío Este se está tocando la pirilla Está muy la porno No lo sé No lo sé A ver, ¿Tenéis alguna pila por aquí? ¿Tenéis alguna pila? No, no, no No hay nadie Joder Es seguro Puedes poner tú, ¿no? Joder No, no puedo, tío No, no Entra despacio Entra despacio Por favor Me cago en todo lo que debería También una pistola A ver, explicación por este grito de repente Ha venido el mayordome Nos ha tocado la pierna Ya está Fin Puto asunto Yo no puedo así, ¿eh? Bueno, y si vamos así de repente Eh, ¿tiene algo? Tiene una etiqueta Cógela, cógela Espera, acceso a una tarjeta de acceso Bien Vale, vale Es que aquí se le ocurre trabajar en un maricomio, macho Yo no, ¿eh? No, no Bueno, a las otras se les ocurre ir de noche A investigar Sí, sí Lo más Lo mejor que puedes hacer Irte a un maricomio de noche Estima que esté loco Y que haya cosas raras ¿Qué? Se me está acabando la batería Mira, mira, mira arriba Nos quedan cuatro piras ¿Qué mierda? ¿Cómo abrir la puerta? ¿No? No, no puedo abrir la puerta Entonces, ¿qué hago con la tarjeta de acceso? Pero es que no sé A lo mejor hay que volver para atrás Porque aquí no hay puertas Mierda Que hay que volver para atrás Bueno, vosotros a lo tuyo A lo vuestro, ¿eh? No No, yo No, yo No es sincera, ¿eh? Este no parece tan loco No sé ¿No? Sí Lleva unas esposas ahí Que se han roto Bueno, a lo mejor es la moda La moda de las esposas De hoy en día No sé Sí, ¿para qué no se puede pasar? No No tiene pinta Bueno, usted Yo ¡Aaah! ¡Ay! ¡Esperdón! ¡Que me tiene! ¡Oye, oye! ¡Suéltame! 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 ¡Aquí está la moda! ¡Mata! ¡Mata! Es que me ha como suelado El agua por todo Es que... ¡Me ha tirado el ratón al suelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hemos muerto! ¡Sí! ¡No! ¡Joder! ¡Me cago en el abuelete! ¡Te parecía inofensivo el tío! ¡Sí, sí! Bueno, ahora ya sé que me va a coger Así que... ¡Joder! ¡Me cago en todo lo que se me nida, tío! ¡Ay! Estos eran buenas gentes Sí, estos son buenos Estos los podemos dar un carabellito Sí Este no Este es un hijo de puta Que... ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¡Aaah! ¡Me cago en! ¡Venga, dale! ¡Aaah! ¡Ay, tío! ¡Tienes bien! ¡Ada, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero, corre! ¡Corre! 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 ¡Corre por aquí! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Porque tengo la tarjeta de acceso! ¡Mierda! Bueno, ha desaparecido Sí, no está, se ha ido Bueno, se habrá ido a ver la tele con los niños ¡Me cago en la... Yo no quiero jugar a esto, tío Yo no quiero jugar a esto ¿No? ¿Estás tranquilo el asunto? ¡Ay! Es que oigo pasos, tío Yo también No, no, no Ha dicho algo, ¿eh? ¿Quién ha dicho algo? Ha salido un texto Pero no... Sí, no, de... De que puedo investigar cosas y tal, creo Es que me voy a ir a mi casa Ataque yo, joder A ver, que vamos, por ahí o por ahí Porque... Aquí hay menos sangre, ¿no? Sí, por ahí ¡Ay, no! No, no, por el otro lado No ¿Qué está haciendo? Creo que, no sé No sé O mejor por aquí, ¿no? ¿Por aquí? Sí, sí Segura Me he visto algo, ¿eh? Es agua, es agua Sí, es agua Joder, vaya hostia Me he metido yo los pies Me cago y... No, a mí no me... Uf, menos mal No se puede abrir No se puede abrir Me alegro No se puede abrir ¿Eso es feliz? O no No lo sé Dime que ya se ha ido, ¿no? Los baños sí que no Los baños sí que no No pienso pasar por los baños Ni de coña Es que aquí veo Trozos de persona Tiro pilas ¿Qué? ¿De pilas? Bueno, ¿es esto muerto? No, no pasa nada ¿Es esto también? Hay moscas No, no hay pilas Sí, hay una pila, hay una pila ¡Ay! ¡Por fin! ¡Puño, esto! Que hace ruidos raros No hay mal, ¿no? No No, por nada ¿Qué hacemos? ¿Entramos en el baño? ¡Nos ha cerrado la puerta! ¡Aquí nos ha cerrado la puerta! Yo abriría la de en medio Pero... Yo abriré esta Vale Nada Vale ¿Y ahí? Nada Y yo por sentido Si se levanta de la siesta Me voy, ¿eh? Sí, sí Es que hay que mirar a las espaldas, ¿no? Vale, aquí, aquí, aquí Lo de la tarjeta Vale, vale, vale Entra, entra, entra Vale, estoy a salvo Estoy a salvo Pues cierra, coño Me he sobrado a miedo, ¿eh? No, pues algo Sí, sí, sí Hay más pilas No hay más pilas ¿Hay algún archivo que tengo que coger yo por aquí? Creo que no, ¿eh? Sí Sí, sí Hay una pila ahí ¿Esto es una pila? No, no Ah, que puedo usar el teclado Puedo usar el teclado Venga, vale Mirdote de Jaquiel Métete en YouTube Ahí meto en YouTube En Facebook En Twitter O una cara mía de susto Puedes mirar a tu... Mira, mira, a su nombre Ah, ah, ah Pero ese era nuestro amigo Hijo de putz Vale, no podemos mover No sé si... No hago objetivo Voy a poner en marcha General del sótano Hijo de putz Mira, lo voy a dejar aquí Aquí se acaba el primer episodio Ah Hay alguien ahí Sí, sí, sí Lo acabo de ver No 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 Ven No 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 Adiós, ahora mira la cámara